¡Es momento de nuestra TecnoChica! Sí, hoy nos tiene una aplicación chulísima para hacer cómics. Me gusta cuando las palabras se ponen en nubecitas sobre la cabeza. Sí, se llama Globos de Texto, y en esta aplicación puedes usarlos. La TecnoChica nos va a contar todos los detalles. Hola a todos nuestros notichicos. Es momento de la tecnología en nuestro programa de hoy. Hoy les tengo una página chulísima. Para dejar volar nuestra imaginación y crear divertidas historias. Se trata de Pigstone, una página para crear cómics. Cuando entras a la página, te da diferentes opciones para usarla. Yo elegí la opción Jugar con ella, pero también está disponible para escuelas o empresas. Luego debes crear un usuario que puedes hacer con ayuda de un adulto, pues debes tener una cuenta de correo electrónico. Después de esto, ya tienes tu propia cuenta y puedes empezar la diversión. Elige el tipo de historia que harás, cómic, como guión de una película o como una novela. La aplicación te va ofreciendo las opciones que necesitas, como escenarios, personajes y globos. Para poner en texto lo que dicen los personajes. Cada personaje tiene diferentes posiciones del cuerpo disponibles. Puedes ir agregando la cantidad de cuadros que necesite tu historia. Luego puedes guardar tu historia en tu cuenta, compartirla o postularla para el concurso de la mejor historia del día. También puedes hacer una historia en conjunto, con un amigo que use la aplicación. Otro dato buenísimo es que está totalmente en español. Me pareció chulísima. Hice una historia para una tarea de español y me salió súper bien. ¿Para qué crees que puedes utilizarla tú? Espero sus comentarios por nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima con más noticias de tecnología. ¡Quedamos en línea! ¡Nos vemos en línea!